Bienvenidos a recetas rápidas de hacer, hoy vamos a explorar una pregunta muy interesante, ¿por qué se secan los limones? Puede parecer algo simple, pero detrás del secado de los limones hay varios factores que involucran la biología y el manejo de las plantas. Acompáñenme en este viaje para descubrir todos los detalles y aprender cómo podríamos influir en este proceso si quisiéramos. Comencemos entendiendo qué es un limón. Los limones son frutas cítricas que pertenecen a la especie citrus limón. Son conocidos por su sabor ácido y su color vibrante, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos limones se secan y pierden su jugo? La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar varios aspectos de la vida de los limones y también veremos cómo podríamos influir en este proceso. El proceso de maduración. La deshidratación de los limones puede estar relacionada con el proceso de maduración. Durante la maduración, los limones pasan por cambios químicos que pueden afectar su contenido de agua. Si los limones permanecen en el árbol por demasiado tiempo, pueden perder humedad y volverse secos. ¿Cómo evitarlo? Para evitar que los limones se sequen, es importante cosecharlos en el momento adecuado, cuando han alcanzado su madurez pero antes de que empiecen a deshidratarse. Además, almacenar los limones en condiciones adecuadas, como en un lugar fresco y con alta humedad, puede ayudar a mantener su contenido de agua y evitar que se sequen. El uso de atmósferas controladas en almacenamiento también puede ser beneficioso. Calidad del suelo y nutrición. El tipo y la calidad del suelo juegan un papel fundamental en la salud de los limones. Los suelos bien drenados y ricos en materia orgánica favorecen el crecimiento saludable de las plantas de limón. La falta de nutrientes esenciales puede afectar la capacidad del árbol para producir frutos jugosos. ¿Cómo evitarlo? Para mejorar la calidad del suelo, se puede agregar compost o materia orgánica que mejore la retención de agua y la disponibilidad de nutrientes. Realizar análisis de suelo periódicos y aplicar fertilizantes según las necesidades específicas de las plantas ayudará a mantener un equilibrio nutricional adecuado. Evitar el exceso de fertilizantes nitrogenados también es importante, ya que pueden promover un crecimiento vegetativo excesivo a expensas del desarrollo del fruto. Condiciones climáticas. Las condiciones climáticas durante la temporada de crecimiento pueden afectar significativamente la cantidad de jugo en los limones. Climas extremadamente calurosos y secos pueden causar que los limones se deshidraten y se vuelvan secos. Las fluctuaciones bruscas de temperatura también pueden estresar a las plantas y afectar la calidad del fruto. ¿Cómo evitarlo? Para proteger los limones del estrés climático, se puede utilizar riego por boteo o sistemas de microaspersión que mantengan una humedad constante en el suelo. Además, la implementación de coberturas vegetales o mallas de sombra puede ayudar a reducir la temperatura alrededor de las plantas y minimizar el estrés térmico. Asegurarse de que las plantas tengan suficiente agua durante los periodos de calor intenso es esencial para mantener los limones jugosos. Manejo del árbol. El manejo adecuado del árbol de limón también es crucial para asegurar una buena retención de agua en los frutos. La poda regular y el control de plagas y enfermedades son prácticas esenciales para mantener la salud del árbol y garantizar una buena calidad de frutos. Un árbol debilitado por enfermedades o plagas no producirá limones jugosos. ¿Cómo evitarlo? Para asegurar un manejo adecuado, es importante realizar podas de formación y mantenimiento que promuevan una buena circulación de aire y la penetración de la luz solar en el interior del árbol. Esto ayuda a prevenir enfermedades fúngicas y a mejorar la salud general del árbol. Además, el monitoreo regular de plagas y la aplicación de tratamientos preventivos y curativos cuando sea necesario, ayudarán a mantener el árbol en óptimas condiciones. Factores post cosecha. El manejo post cosecha también es crucial para evitar que los limones se sequen. Después de la cosecha, los limones pueden perder humedad si no se almacenan y manejan correctamente. Las condiciones de almacenamiento, como la temperatura y la humedad, juegan un papel vital en la preservación del contenido de agua en los limones. ¿Cómo evitarlo? Para mantener los limones frescos y jugosos después de la cosecha, es importante almacenarlos en un lugar fresco y con alta humedad. La refrigeración es una técnica comúnmente utilizada para prolongar la vida útil de muchas frutas y verduras. Almacenar los limones a temperaturas cercanas a los 10 grados puede ayudar a mantener su contenido de agua. Además, el uso de envolturas plásticas especiales o atmósferas controladas puede reducir la pérdida de humedad. Variedades de limón. La variedad de limón que se cultiva también puede influir en la cantidad de jugo que produce el fruto. Algunas variedades son naturalmente más jugosas que otras. Por ejemplo, los limones Eureka y Lisboa son conocidos por su alto contenido de jugo, mientras que otras variedades pueden tener menos. ¿Cómo evitarlo? Si se busca obtener limones jugosos, es importante seleccionar variedades conocidas por su alto contenido de jugo. Al elegir plántulas o semillas, se puede consultar con viveros especializados para seleccionar las mejores variedades para las condiciones de cultivo específicas. Conclusión. En resumen, los limones pueden secarse debido a una variedad de factores, incluyendo el riego insuficiente, la calidad del suelo, las condiciones climáticas adversas, el manejo inadecuado del árbol y problemas post cosecha. Cada uno de estos factores puede ser manejado con prácticas agrícolas adecuadas para asegurar que los limones se mantengan jugosos y de alta calidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que ahora comprendan mejor por qué algunos limones se secan y cómo podemos influir en este proceso. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.